¡Bienvenidos a un nuevo video! En febrero de 2019 fuimos a San Agustín, que es una ciudad en la costa del noreste de Florida y se dice que es la más antigua de los Estados Unidos. Justo está pasando el tren. Aprovechamos a venir a esta plaza porque íbamos por la ruta y vimos la calecita, así que corrimos a la plaza. ¡Gracias! 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 Estamos acá en la ciudad más antigua de Estados Unidos. Fue colonizada por los españoles y desde ese momento es la ciudad habitada más antigua de Estados Unidos. Ya estamos en un fuerte. Vamos a dar una vueltita y después al centro histórico. El Castillo de San Marco es un monumento construido con piedras y argamasa. Estas paredes originales en las que todavía resuenan las luchas del pasado son testimonios tangibles de la historia a la vez dura y extraordinaria de Estados Unidos. El Castillo de San Marcos comenzó a construirse en 1672 y se terminó de construir en 1695. Fue una fortaleza que reemplazó a los fuertes de madera que habían hecho los españoles antes. ¡Gracias! 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 de los lugares favoritos de los visitantes procedentes del norte. Hoy en día San Agustín es uno de los destinos de las Floridas más populares. Su encanto, su historia y su hermoso entorno hacen que este sea un lugar para descubrir y explorar. Por San Agustín, la ciudad más antigua habitada de los Estados Unidos, desde 1565. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!